Hola, te saluda tu amigo Juanjo y te queremos invitar ahora sí, este próximo 20 de julio, al Indofest en Lima. Sí, el Indofest. Y este año lo hacemos en dos partes. La primera parte, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, en la Alianza Francesa de Lima, en la sede de Jesús María, Avenida San Felipe, 303 Jesús María, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. En la Alianza Francesa, ahí vas a encontrar la Indotienda, el Indoshop Perú, la Indo Expo y muchas más sorpresas. También vamos a tener la presencia de nuestro amigo Coque Flores para cantarnos algunos de los temas más bonitos de Andochina. Y también vamos a hacer un acusticazo con canciones que de repente no las has escuchado, así no más cantadas, con guitarra acústica. Espero que te vaya a gustar. Eso, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, te lo repito, en la Alianza Francesa de Lima, en la sede de Jesús María. Te repito la dirección, Avenida San Felipe, 303 Jesús María. Y luego, a partir de las 8 de la noche, a unas 5 cuadras de la Alianza Francesa, cruzando la Avenida Brasil, a la altura de la cuadra 23, que es igual para la Alianza Francesa, nos vamos a partir de las 8, 8 y media de la noche, al Estación 8, para pasar una noche de vinilos, cassettes, videos y full música de Andochina. Te invitamos a la Indofiesta. ¿Dónde? En Estación 8, que queda en la Avenida Manuel Ignacio Viganco, 415 Pueblo Libre. ¿Sabes dónde está? A 5 cuadras de la Alianza Francesa, las dos direcciones están a la altura de la cuadra 23 de la Avenida Brasil. A la izquierda, la Alianza Francesa, y a la derecha, pues, el Estación 8. ¿Y qué vamos a tener en el Estación 8? La Indofiesta. Vinilos, cassettes, videos, música, ambiente full Andochina, este 20 de julio, a partir de las 8 de la noche. Pero ya sabes, todo comienza desde el mediodía en la Alianza Francesa. Y después de la noche, para pasarla súper bien, nos vamos a la Estación 8. Toda la información la tienes aquí, en los dos afiches que tienes aquí al lado. Y si tienes alguna duda, pues, te dejamos el número aquí abajo, para que te comuniques conmigo, para que te comuniques conmigo, para responderte todas las dudas que tengas en WhatsApp. Cuídate y nos vemos este próximo 20 de julio, para pasar este súper día, 20 de julio del 2024, en el Indofest, Perú. Te esperamos.